Este sujeto es Simón Ruiz Corrales, el mismo en las últimas horas fue capturado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Zona Sur de La Paz, visto por inmediación desde la Plaza Baroa. Sobre este pese el grave delito de violaciones, pues el mismo habría asistido a una fiesta que se realizó en una casa de la Zona Sur. Allá aprovechando el consumo de dehesas alcohólicas, habría pitoreado a una mujer a quien posteriormente y cuando los invitados se retiraron procedió a abusarla sexualmente, saliendo posteriormente del inmueble. Se habría suscitado una fiesta en la zona de Cota Cota, en circunstancias que una persona habría invitado a algunas personas alegadas a esa familia, y que posterior a haber concluido esta fiesta, ya en circunstancias que se retiraron sus invitados, una persona, uno de los invitados habría retornado e ingresado a uno de los ambientes donde se encontraban ya descansando la persona. La FECB del Centro de La Paz fue haciendo todas las investigaciones correspondientes y podemos informar de que el día de ayer, por inmediaciones de la zona de la Plaza Baroa, ha prendido, ha prendido a esta persona que es el presunto autor de ese delito que se investiga de violación. Estamos, ya se ha puesto a disposición del Ministerio Público. El telepolicial intentó hablar con el sujeto acusado de violaciones el momento que era trasladado hasta celdas policiales. Gracias. Gracias. Simón Ruiz Corrales sería procesado por violaciones según manda el artículo 308 del Código Penal vigente.